Van a entrar a todas las invitó, José. Wow. Están loquitas y no son ni las doce. Yeah. Llama azul, cigarrillo cool, se fueron de bote. Baby, hoy no tienes que meterle el toro. No tenes lo que te beses, cabrón, pa' que va a mirar la hora. No le sopa a tus amigas pa' ver si te dejan sola. Si te llamas, hijueputa, mejor, baby, tú lo ignoras. Y que se joda. Reina, ¿qué se dice? Como Peque, pa' ser sola, vince. No estás buscándote la juicite. Quiero un pari que la riniti. Hey. En la cartera tiene paz como Lilacru. La bebé...